Tras cinco años de remodelaciones, abre por fin sus puertas la nueva Galería Nacional de Berlín, del célebre arquitecto Mies van der Rohe. Aún se le puede contemplar en su pureza de templo pristino. A primera vista, no ha cambiado nada. Este pabellón es en su amplitud una obra arquitectónica única. No hay un museo semejante en el mundo y también por ese motivo quisimos preservarlo. Escondimos muchos elementos técnicos en el techo para que no estuvieran a la vista. El lema de la remodelación se rigió por una metáfora, por un credo, tanto de Mies como fuese posible. Mies van der Rohe es uno de los principales representantes de la arquitectura moderna. A principio de los años 60 se le encomienda la construcción de un museo en Berlín occidental. Sus obras, transparentes y rectas, son aclamadas en todo el mundo. Este proyecto sería el más radical de todos. 1.200 toneladas de acero soldadas y ensambladas en el terreno forman un bloque de grandes dimensiones. El techo metálico fue posicionado con la ayuda de motores hidráulicos sobre apenas ocho columnas. Una obra maestra que hasta hoy atrae a muchos curiosos. Para Mies van der Rohe sería su última construcción y el cénit de su obra. Al servicio del arte y del espíritu. La nueva Galería Nacional abre en 1968 y se convierte en un centro cultural de Berlín Occidental, más tarde del Berlín Unificado. Un espacio para exposiciones extraordinarias con una sobresaliente colección de arte del siglo XX. Pero al cabo de casi 50 años resultaba evidente que la técnica del edificio estaba deteriorada y necesitaba una renovación completa. El arquitecto británico David Sheperfield es ya, desde hace muchos años, un ferviente admirador de la obra de Mies van der Rohe. Me impactó mucho esta arquitectura radical, intransigente, quedé impresionado. Los elementos se pueden identificar muy bien, cualquiera entiende cómo funciona este edificio. Chi Perfil, responsable de la grandiosa reconstrucción del Neues Museum de Berlín, se adjudicó la renovación. Un proyecto gigantesco. Se retiraron 14.000 placas de granito que fueron restauradas y vueltas a poner en su sitio. El edificio fue desmontado en su totalidad y después de inventariar desde los enchufes hasta los interruptores, se volvió a ensamblar todo como en un rompecabezas. Las formas claras, el acero, la piedra y la madera. Liberado de todo lo superfluo, la reconstrucción de Mies van der Rohe brilla en su esplendor como obra de arte total. Cuando llegue el verano volverán las obras de arte al jardín de las esculturas y al resto de los espacios que invitan a descubrir una nueva dimensión.